e que te llevo pero que te viste desaparecer de la tránsito de las transportado no pero 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 por el que desea y si te lo ha pegado pero ahora por si acaso sale bien no no si se me olvidó que voy a tomar una foto contigo por aquí vamos a hacer fotos con él yo lo hago con el bandico me parece que esto tiene que dar el f1 y puede grabar en gta le da el f1 y puede grabar en gta pero voy a bajar el volumen al juego porque si grabo no se te va a escuchar en el modo directorio en el modo directorio en el f1 va pues yo lo voy a grabar ahora si no graba esta de tu manera graba la siguiente no ya está grabando ya saludo al gran oeste ¿qué? ¿estás grabando al final con el modo director o con el...? no no pues estoy grabando con el bandicam de siempre es maldica ¿no? es que te metí en un... muy buena a todos si esto sale bien porque desea nada más que sale lo que es que da bien lo que es que le viene a ser un pinqueta vamos mira, 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 mira lo que te hago no, yo lo voy a subir igual tú lo llevas en primera persona ahí yo no lo llevo en primera persona ahí no, yo ahora lo cambié, te espero tengo que ir por aquí, creo estoy echando el dedo, tío ¿cómo se echaba el dedo? no me acuerdo no me acuerdo yo pone el botón derecho el ratón yo creo que estoy buscando el pasacaso de los manos pero no... en el mando no tengo ni idea, tío yo creo que no me acuerdo lo he sacado un montón de veces pero no me acuerdo lo que sí voy a subirle un poquito el volumen porque se lo baja de más el sonido, aquí está a ver, habla, ¿no? hola, hola, hola bueno, aquí está la maceta, pero es normal, este se ha puesto en medio joder, tú que no miras, tío ya, mira, vamos a caer bueno, cuidado vamos para adelante yo me bajamos vamos, sí, vamos a bajarnos vamos a bajarnos a ver, a ver qué bueno estás tío, lo tenía que llevar primero a comprar armas, pero bueno, da igual la siguiente, compramos armas creo que te saco una foto, ¿no? voy a ponerme mi metrellita rosa ahí, bueno metrellita rosa, ni qué cojones ahí, ahí bueno, no hacemos un selfie, mejor pero espera, coño no, pero me pongo en la tuya y hacemos un selfie voy a hacer un selfie de S.A. yo te quiero sacar una foto al culo, tío ahí ya vale, 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 ahí mira lo que pone en mi culo pero no te muevas, coño respeto, respeto respetame la mano tí espérate que te voy a sacar una a los pechos voy a decirte que no te puedo matar en modo misión quita, quita el arma, tío que no estoy en los pechosos y te pones el selfie 4, mamón ahí, ahí, ahí hostia, es que buena la foto esta, tío vale, ya está, ve ahora me la sacas tú y el selfie, ¿cómo la saca, tío? dándole la vuelta a la cámara, vía si le das al móvil y le das a modo foto sí qué modo foto, tío aquí en la cámara de foto del móvil pone en modo auto retrato y te le das a la cámara yo te pongo un trato contigo ponte aquí en la mía ponte aquí en la mía ponte aquí en la mía hostias, pues sí mira qué guapa estoy ponte aquí en la mía que os decía que yo no puedo moverme ponte aquí en modo retrato ahí, a ver ahí, sí, sí, ahí ahí está pero no, pero mirando para acá, mamón pero que vamos a subir esto a YouTube, tío como nos sacamos un pito selfie jeje, hombre ahí, 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 ahí ahí una amiga de Saina, a ver hace foto ahí está yo no te veo muévete tú, muévete tú detrás mí voy a ver, no, mira para aquí, mira para aquí no, un poquito más a tu izquierda al otro lado, mamón ah, pues voy no me empujes ahora, así como estás, de frente ponte de frente camina camina ahí joder bueno, no es un selfie como Dios manda, pero bueno en fin vale, ya está, venga, chuparla yo voy con mi pistola le vamos a ataque pero me voy a poner en tercera persona, que si no ahora sí, en primera este es un arma graciosa entre las manos lo más que lleva la pistola a tu de momento si yo no meto más que un punto amarillo, eso quiere decir que el enemigo todavía no se ve pero hay un maromo ahí en la puerta si, hay que cargárnoslo espérate, que tengo un franco no, pero no lo detecta como enemigo a ver, aquí, aquí hay dos granadas, ostia cójelas, cójelas, que tú no tienes, ahí te falta tanto eso destruye los coches de policía los coches de policía están ahí atrás te voy detrás tuyo con dos granadas en la mano están ahí atrás los huevos, están en el quinto coño ostia, es que me voy a caer, me voy a caer y pues que hemos tenido que venir al almacén este por el coche puede ser? ah, vendríamos por las armas pues coge, coge tu una arma, que tú no tienes que armas si son granadas lo que hay aquí toma, coge tú estas tío, que están volando aquí no, no, yo tengo ya munición, es que tengo comprado vamos allá, ven, sube o sube este o te montaré blanco conduciendo tú, lo que tú quieras te pego un tiro a la cabeza o tío? no, no puedes tomar ya que dejas tu coche, toma voy a poner, voy a poner a a la señora dos puntos total, para que pone los puntos si la policía se mueve? o no? es que no sé si están parados o están... cuidado! vamos no es, dalo todo mi amor hay una tienda de armas aquí eh ya, pero vamos después para la siguiente emisión esta ya es como queremos moverme esta me hace muy sencilla esta emisión joder tío, que bruto eres para conducir mucho y pues me he hecho caro y eso que no me has visto a mi tío en el video de hoy que subí tengo más hostias has subido algo de GTA? si, subió eh luego lo veré pero el normal, o sea en... en un cuba no te arrimes, no te arrimes que voy a pegarle un... lechazo a esto mira dios hasta luego yo tengo arma de todo el tiro hasta luego ahora tenemos que escapar nos desconduces ya vamos escapa mira que yo soy un paquete conduciendo eh con el teclado y el ratón tienes que colaborar en la misión ahora que tenemos que ir al... punto rojo aquel a ver destruye la fuente anti destruido si pero primero lo suyo sería bueno conduce hacia allá conduce hacia allá si quitamos a la policía de... de en medio si, a ver si mientras nos la vamos quitando aunque bueno yo creo que me lo puedo cargar sin... sin bajar la distancia voy a ponerme la bomba en la paesa bomba adhesiva y con que... con que me deje al lado yo pongo una bomba adhesiva ostia puto no eres y vas con el brazo fuera si porque llevo la bomba adhesiva si la veo moneta ojeta ya ya no ese a para donde va jajaja mira buena leche asi no sigue la polis tío ah bueno claro esta en la calle tío yo pensé que estaba aquí abajo mas secretario mas secretario mas secretario mas secretario tío no? yo creo que si ostia ostia bájate vamos abajo vamos abajo pobre manoli ostia pues vamos a tener la poli apuntando apuntando no se voy a sacar el arma tío bueno voy a ver si destruyo la fugoneta rápido va a ver ostia pero esa no era esa no era esa no era eres tonto esa no era la fugoneta de dentro si es la de dentro a ver si me abre la puerta abrime la puerta como cojones te abro la puerta a mi me han matado no no lo hemos fracasado jajaja el puto no es si hay que perder la poli primero tenemos que irnos a meter en un callejón y y perder la poli no pasa nada toma dos grabando como que grabando yo ya estoy grabando tío Después que hago una especie de corte así en plan Hostia, ¿y esto? ¿Voy a toda la actividad? Repetí, repetí, repetí ¿Dónde está? Ah, abajo Joder, puto, ¿no ves, tío? Tú me lo tienes que joder, ¿eh? Si No hubiera pasado nada Si hubiéramos Si no hubiéramos caído por abajo en el coche Ya, claro, la culpa es mía Comple el blindaje Y compre la munición Toda la munición Eh, ¿y ahora qué? Y ahora le damos a jugar Ah, espera Yo no quería música, tío No, yo la tengo que quitar Desde siempre Ya me he acostumbrado a jugar sin música a los juegos Misión capacidad policial Bueno, me parece que nos dejan aquí ya donde estaba Sí El coche este Vamos a hacer Pues venga, repetimos Natillas Darones Vistas para gustar Para gustar, melón ¿Cómo? Me gustan Hostia, ¿qué tengo? Las granadas Venga, te ves, conduces tú, DSA, venga Vamos, conduce, que está bien o no persigue la policía ¿Qué va a por el culo? Yo soy malo para conducir Aparte es que yo no freno, tío No sé para qué sirve el freno en este juego Pero alguna vez viene bien Para nada me es una curva Pero yo no, yo no freno nunca, tío ¿Cómo se encendían las luces? Con la H, ¿no? Sí Ponle una marca ahí, ¿no? Pues vaya Guau, ¿ves? Lo que pasa cuando no pones el freno Pero ya verás, tú me voy a comer Cuanto coche haya Y si nos dejas la con el coche No hace falta que nos bajemos No nos bajemos, vale Pues te dejo al lado O sea, tú para el lado Y yo, de hecho, desde la ventanilla Le he pegado las bombas en la pan Y salimos pitando Entonces la reviento cuando nos vayamos Vale, vale Hostia, pues tendrías que abrir de este lado No, 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 déjalo, déjalo, déjalo Ahí Ahora, al siguiente, al siguiente Vale, que huevos le echas Vale, está corriendo Que va, a la una, a la dos y a las tres ¿Todavía no? Ha huido ahí, ¿no? ¿No veis? Y la policía no nos busca Porque no sabe que hemos ido nosotros Ah, vale Pues vamos a hacer lo mismo con el otro Pónme, márcame ahí Lo otro que pasa es que no vamos a ver Cómo se entra Joder, hijo de puta Ahí estoy a lo que es un juego del GTA ¿Eh? Ya, qué bien se ve Qué bien se ve el juego, ¿eh? Qué bonito es la tarde Desea Me pongo romántico Me estoy poniendo cachondo Pues con que no seas lesbiano Soy lesbiano Me gustan las mujeres Pon la marca, tío Que no sé por dónde tengo que ir Ah, sí Se pone que la he puesto A ver Se ha quitado Se ha quitado alguna vez Lo estoy poniendo y se va A ver, la pongo yo A lo mejor es porque la tengo que poner yo Ya está, ya está Se ha quedado, ya se ha quedado No sé por qué alguna vez se va Será un budo el juego Pues no tengo Ni idea Vale, ahora cuando estemos cerca Se baja O sea, nos bajamos Y vamos disimuladamente ¡Hostias! No te tires pa' ojo O sea, no te tires pa' abajo Que te estoy viendo Vale, espera Deja examinar bien la La situación Sí, sí Los cojones Tío, pero ¿por qué no disparan? Bueno, se han explotado Porque les has tirado C4, mamón Vale Eh Tenemos que Tenemos que tirar eso A ver, no sé cómo cojones Espérate O sea, me bajo aquí Me bajo aquí No le he dado, ¿no? Bueno, tenemos tres estrellas Joder, tío, pero Espérate, o sea Que voy a ver si puedo romper el coche No, espérate Espérate Hostia Si puedo romper la jugueta Deféndeme, deféndeme Enciéndete a los cojones Enciéndete tú, cabrón ¡Hostias! Si estoy Vale, te has matado Te has pavotado Es que tenemos tiempo Es que tenemos tiempo Hay un logro que he completado No sé qué de la crew Bueno, por la Puto no es Toma tres Vamos, dale Ahora, dale a desea Para repetir la misión sin salirnos Dale, repetir Reinicia repetidamente, RT Dale al botón que te dice ahí Para repetir Era R-Bug, ¿no? Sí, creo que sí Fíjate, a mí no me sale así Eres nivel 68, chaval Joder Casi 69 El número erótico Pues sí que estáis jugando Los que juegan conmigo en la Play 4 Son nivel 400, ¿eh? Ah, bueno Porque tú exportaste el personaje Sí, sí, sí Yo ahorro camino por ahí Esta vez va a ser la buena Pero tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos que ir rápido Pues conduce tú Melón No, conduce tú Conduce tú Así tú haces tu parte del Esto si no No tiene gracia Le conduce tú Bueno, sí conduzco yo Que tú tienes el C4 Vamos Márgame ahí el Lo único Pues intenta ir más o menos rápido Pues no sé por qué Nos pone tiempo agotado Y le estaba tirando el C4 Y no explotaba el fútbol, ¿eh? Y le estaba dando Pero no tendremos que abrir la puerta, ¿vale? Pues ahí nomás que dice que 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 no lo explotó Tú no tenías un bazooka Y si le damos desde alguna posición alta A ver, podemos buscarlo eso A ver Pero lo que pasa es que Aquí no nos sale ninguna cuenta Atrás del tiempo Yo tampoco creo que tengamos tiempo Joder Me ha cruzado el de blanco, tío Bomba adhesiva La tengo lejos Te pasa despacillo, ¿eh? Te pasa despacillo, ¿eh? Te pasa despacillo Ya, ya Viste como es que va a ir atrás, ¿no? Te pasa Hay poli aquí Hay poli aquí Aquí delante Vale, corre, corre Vale Y ahora Ahora si nos siguen Ahora si nos siguen, sí Pon la marca, ¿no? A ver si hay tiempo Un minuto y dos minutos son Hola marca no es Me ha puesto Me ha puesto Me ha salido no se queda Ya está Hostias Hostias Y ve que quieres que ponga la marca Si no vas por el camino que te pongo Tío, me va siguiendo la policía Igual, yo a la policía la despisto yo Hola El enquero me ha enviado una invitación a un multijugador No, ahora no puedo El enquero Vale, muy bien, muy bien A ver Estás edificándolo Hostias Me ha matado, tío ¿Quién te ha invitado antes? ¿El tranquero? ¿Qué? Es el de Juan Antonio, ¿no? Sí Hostias, ¿qué hago aquí? Estoy en el furgón Estoy aquí todavía Ya, pues que tiene una vida Tiene una vida Pues yo no sé Yo no sé cómo hacerlo, eh No sé cómo hacerlo ¿Y no podemos ir por aquí Por detrás? Ah, ¿podemos ir por detrás? Ah, no Hay que tirarle granadas dentro, tío A ver Pues será con granadas Porque lo que es con Ya, me ha matado Hostias, no, no Y es que Si no llegamos sin búsqueda de SEA No puede ser Tenemos que llegar sin búsqueda Es que estoy tirando granadas para adentro A ver si cuela alguna, tío Estás muy lejos tú de eso Nada, tenemos que intentar lo de ahí Toma cuatro A ver cuántas tomas hacemos Pero es toma tres ya, ¿no? No, esta era la tercera Ahora es la cuatro Ah, no, reinicia, reinicia Eh, repag No, a mí no me ha dejado darle Voy a continuar Bueno, podemos repetir ya está Voy a ver La puerta esa ya se podría abrir, macho Venga 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 Venga, vámonos Qué buenas estas, ¿no? Vamos a coger ganadas de estas personas ¿Cómo que ganas de SEA? Ah, sí, que yo me las gasté antes Vamos Pero antes Viste que no teníamos búsqueda Sí Bueno, pues por algo Vamos a intentar hacerlo de nuevo así Es que el Toría Antes no había policía en la puerta Hasta ver si había policía Ah, vale, vale Cuidado con el camión este Ves muy despacio Le pego las dos granadas Y las dos Toco un bala para esta Y la de la noche Vale, vamos al espacio Está la policía ahí la puerta Pero tenemos que irnos mucho más lejos Espera, espera, espera Vale, vamos Vale, no le deas todavía, ¿eh? Tío, no te han sentido contrario, tío Dale ahora, por ejemplo Vale No tenemos búsqueda Ah, hay que ir hacia el otro lado Vale, hacia ahí Si nos corre el tiempo, ¿no? Sí Son dos minutos Hasta uno puede ir ¡Hostias! ¿Qué salda ahí, hombre? ¿De qué hora le pegaron a ti, a macho? Bueno, a veces que fallamos También te dan experiencia, ¿eh? También sube el nivel No, pues a mí me dan cero A mí lo que me dan es pasta Qué dura experiencia la me dan Te la dan a ti porque destruiste los vehículos, tío Vamos a probar ahora A colar una granada O sea, me he comido un... Espérate, y si vamos... Espérate ¿Por aquí? ¿Por el murito este? A ver, a ver, a ver Espérate No, pues... Espérate Espérate Déjame Todavía no hagas nada, ¿eh? ¡Hostia! Vale, te lo despisto yo Venga, no hechas Dale, dale Y paso por ti ¡Destruida! ¡Destruida! ¡Vámonos! Destruye las motos de la policía Las motos de la policía Ven, te desea ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Hostia! Y que me maten Puto no es ¡Venga, ocurre así ya! ¡Hostia! Ahora hay que ir por las motos ahora Ahí, venga Pero sal del medio, tío Minuto 29 Voy a llevar la apuesta ¡Dios! ¡Dios! Es por no pisar el freno, tío A ver cómo sigue frenar A ver, sea, que este yo creo que va a ser más fácil A la derecha A la derecha A la derecha Pero cuando pueda ¿Cuánto falta? Un minuto, eh Por ahí a la derecha Dale, despacio Cuando vas a llevar las motos Que llegamos la policía detrás ¡Joder! Pero sal del medio, tío Puto coche de mierda Da igual, tú cuando eso te lo llevas para adelante No retrocedes Dale, dale para adelante Cuidado, cuidado, cuidado Ahí están las motos Pero apunta bien, tío Puto no, eh Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy en la tubu Tenemos 6 minutos para ir a la tubu 6 minutos, venga Márcamelo, márcamelo La tubu está lejos, eh No, ya veo Si me dan 5 minutos Será por algo Va, tiene 5 minutos Ahí, sigue, sigue por ahí Tío, conduzco de puta madre Sí, de cojonudo Como Carlos Sainz Ya le gustaría Hola, buenas Lo difícil va a ser Como nos digan al final Que tenemos que perder la poli Ya No, eso seguro, tío Joder, tío Es incontrolable El puto coche, eh Lo tuyo son los camiones Desea Sí, lo mío son los camiones, tío Hostia Gracias por el empujón ¡La puta! ¡No te pelle la puta! Venga, las comisiones de las putas Las comisiones obreras Mira, ya casi soy nivel 5 Falta un pelinje A la derecha Es que de izquierda, de izquierda De izquierda, de izquierda Ahí Venga, que a lo mejor Incluso a lo mejor Voy a decir que incluso a lo mejor Terminamos perdiendo a la policía Pero yo creo que no Bueno, tenemos dos estrellas No tenemos tantas, eh No, en teoría Todavía es fácil perderla Uff Si no te estrella Tío, pero ¿por qué se metió? ¿Viste que se tiró hacia mí? Bueno, tú también vas un poco por el medio A la derecha A la derecha Madre, que frenaba a final O sea Conduzco como el puto culo, tío Joder Ahora, por ahí Para la izquierda ahora Por la izquierda Tío, pero ¿por qué se me cruzan todos, tío? Hijos de puta Bueno, ahora aquí a meterle caña, eh Ya verás tú La de hostias Que le vamos a meter aquí Ah, sobre todo Cuidado con la policía Que como nos encontramos Nos pueden cruzar Hostias Que hagan cuatro minutos Hostias A ver, eso es lo que digo No, no, vean si se pueden cruzar Son hijos de puta, eh Es que son muy hijos de puta Venga, te quedas ahí Venga, pero no te lo comas No te lo comas No, no, no te quedas en ese lado Ah, no, el preserado también viene Ya, se quedó parado acá, ¿eh? ¿Viste? Ha ido a tu gusto cerca, eh Sí, ya, ya Oye, pues larguilla, eh Hostia Hostia ¿Y se atajó? ¿Ha tomado por culo? El a tomar por culo nunca mejor dicho ¿Sabes? Ahora ves para donde Mira, ahí, por ahí Por ahí tienes que ir a la tuba Pon el C4 La tuba este Venga, no es El C4, el C4 Hostia, me ha matado ¿Sí? No jodas Espérate que yo aparezco otra vez Si no te matan Estadte por ahí atento Vale, yo estoy aquí en la prisión Sí, ya te veo ya Voy a por ti Pero no sé dónde está la tuba exactamente Pero lo tienes al lado Aquí, no es Estoy detrás tuya Hostia, ¿dónde estás? Estás dentro Sí, estoy dentro Pero no veo la tuba No, está Está delante, tío ¿Y si le lanzo granadas, tío? Joder, yo me he quedado aquí Que no sé por dónde Aquí hay una puerta Toma por culo Yo tiro granadas A lo tonto Ya está, destruido Vale, sea, recógeme Recógeme, recógeme Vamos, vamos Pero por dónde entro, tío Venga, vamos Ahí está Venga, sube Espérate que subo He visto la mano Libérate de la poli Sí, ahora tenemos que Ahora sí Cuando eso desea Cuando encuentro un hueco Cambiamos de coche Vete lejos de la poli Y cambiamos de coche O sea, cambiamos Cambiamos de coche Y si eso conduzco yo Hasta acá con esta vida ¡Hostia! No vi la piedra, tío Ok, si te vas Por medio del campo O para el mar Eh... Se te... A mí se pide la estrella Ya, ya Si ves que... Si ves que... Sigue, sigue por aquí Joder Así, sigue... O sea, que el coche Cuando va en el aire Puedes enderezarlo, ¿no? Sí, pero... Vale No te pones por la carrera Quédate en medio del campo En medio del campo En medio del campo No, ya, ya Es lo que voy a hacer Y ahora tenemos... Y ahora para ahí, para ahí En la montaña En la montaña No, no, no No se ha visto el helicóptero No se ha visto, tío Sí, no ha visto Al puto helicóptero Voy a ver si me lo cargo el helicóptero Voy a ver si me lo cargo el helicóptero O sea, que voy a bajarme y me cargo el helicóptero Un momento O si no, no va a haber Pero no suben a esas estrellas, ¿no? A ver, no está Ya, ya Pero no Pero si el helicóptero no lo ve A ver Al momento No, que vaya No, que vaya Que huevos la hecha así Vámonos Toma, por culo Vámonos Es que tengo una polietra Vámonos Ahora corred por en medio del campo Vamos Me pasa que mi helicóptero ¿Sabes? No ha valido parado Tenemos que cambiar de coche Si a mí me ha murido con la rueda Sí, ya, ya Con esta emisión decías que era fácil, mamón Vamos para el agua Vamos para el agua Para el agua Para el agua ¿Eh? Sí, vamos para el agua Y nadamos en el agua Vale, bájate, bájate Dios, que he herido de cojones, eh Mira, que rica mi cosita Vale, vamos a quedarnos aquí Tío, ¿cómo subo para arriba? Con la X ¿Qué X? Si no, aquí no hay X Vale, aléjate de la orilla Vamos, vamos a ir Uf, madre mía lo que nos ha costado, eh Desea Ahora esta emisión es para subirla, eh No, ya La voy a subir Voy a cortar las anteriores Las que fallamos Porque si no, tío La gente ver Cuatro emisiones haciendo lo mismo Yo voy a poner Intento uno Intento dos Intento tres Intento cuatro Y al cuatro he salido Ah Un segundo Y hemos perdido la búsqueda Ahora tenemos que ir al piso El franco del este Pero no lo hemos tirado A ver ¿Dónde estás? A mi lado, ¿no? Sí, tenemos que ir a la orilla Tú no das más rápido porque vas a mañador, mamón No, para ver si tengo más nivel de nado Ya lo sé, joder, ya lo sé Era por hacerte la coña Ya, pero yo prefiero que ganas también niveles, eh Cuando nada No de niveles de personajes No de nada Las características de este personaje A ver, lo jugué en la Play Algo de historias, eh Nah, pero yo no sé si hiciste online O online es diferente No, en online no Nunca Pues es que tú hiciste online Es lo que yo vivo Bueno, online sí que tenía nivel 5 O sea, jugué muy poco, tío O sea, tú ya estás allá, arriba, manch Sí, vamos a entrar para acá Y vamos a coger un coche Tío, estoy sangrando Pero como una cerda, eh Eso que vente acá, una RSA ¿Eh? Y eso que vio en tacones Claro, voy a pedir un coche Voy a pedir un coche ¿Qué puedo pedirlo? Que va, hombre Chorizamos algo por ahí Mira, ya tengo uno Pero conduces tú, eh Venga, sube Hostia, a ver si me viene a policía otra vez ¿Qué me sube detrás, sube? Soy el taxista ahora Claro Y ahora si te pego un tiro en la cabeza, tío Pues no puedo hacerme nada Porque en la misión no puedo O sea, cuando tú estés en el aire Pues torcele Pues sí Sí, pues yo ya Yo digo porque una vez Cuando saltaba Lo torcía Y esto que no te da Seguramente que estaría apretando Tú sabes que te aprecio, ¿no? Sí Me aprecio mucho, querido Noé Ya lo sé Eso es una manera de decirme Cállate, coño No, 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 ya lo veo Pues Joder, tío Ah, bueno, ya lo estoy viendo Lo estoy viendo Cuando se me ha puesto mirando para mí Joder, tío Puto noé Voy a venir en primera persona A ver qué te vea Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Es una persona Un poco de pegote Pero está bien hecho Con un poco de pegote Y aunque este juego está ahí Se me ha dado Está por ahí Pero le voy a poner en primera En tercera No, no me debajes Hostia, hija puta ¿Qué haces bajándote? Yo voy a pie A ver si hay que te empujo No, tío, no me mates Vamos Voy a empujarte O sea Ah, aquí está En la casa Hostia Pensé que nos ponía Lo de la poli, tío Creo que hay un símbolo amarillo Por aquí Sí, aquí atrás Vale Pues ya está Ya lo hemos hecho ¡Oh, lo que ha costado, eh! Va, ha costado Tres intentos Cuatro intentos, tío Ah, 15.000 pavos Vale, yo soy nivel 5 Yo puedo comprar casa Venga, pues compra la vez que La que te compras Cómprate Una de medio Mate más que tú, tío La de medio millón, eh Cómprate la de medio millón La donde está en mi zona Bienvenido al canal de Noé Suscríbete ¡Suscríbete! And you see, one, two, three Diririri